Bienvenidos a su programa Autoestereo, yo soy Alonso Maldonado, me da mucho gusto estar con ustedes y les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono para que se comuniquen conmigo lo pueden hacer al 3122-4200, 3122-4266 y también a través de Whatsapp pueden mandarme un Whatsapp al 33-1880-7641, 33-1880-7641 y bueno, pues así podemos estar en contacto también recuerden seguirnos en Facebook como Zona 3 Noticias, como Autoestereo y a mí me encuentran como Alonso Maldonado, ahí en páginas y en Twitter nos encuentran como ArrobaZona3Noticias y como ArrobaLonsoCero y bueno, pues les voy a platicar ahora sí, ayer me quedé pendiente de decirles cuáles son los precios de la nueva Kia Sportage y esto porque bueno, la marca nos hizo firmar ahí un contrato de confidencialidad donde no podíamos dar a conocer la información hasta que no la tuvieran todos los medios y poderlo ahora sí, pues divulgar de la mejor manera posible y porque nosotros ya lo sabíamos desde un poco antes quedan las... y de hecho ayer hubo una presentación aquí, uno de los distribuidores o no sé si en todos fue igual, pero son cinco versiones les platicaba ayer de la Sportage y va a comenzar las tres primeras que son las que utilizan el motor 2 litros de 153 caballos, que es el motor pues más pequeño de la Sportage la versión de entrada cuesta 319,900 pesos la que es la LX, la siguiente que es la EX va a costar 359,900 pesos la más equipada con el motor de 2 litros es la EX Pack 2.0 de 389,900 pesos y la versión más básica, por así decirlo, del motor más grande es la EX XL 2.4, cuesta 419,900 pesos y el más equipado ya, la tope de gama, que es la que trae tracción integral o all-wheel drive, cuesta 439,900 pesos entonces, pues sí, es un rango de más de 100,000 pesos de diferencia entre la versión básica y la más equipada pero ya podemos escoger dos motores así como también escoger el sistema all-wheel drive desde mi punto de vista, las más interesantes son la EX Pack de 389,900 pesos y la EX XL sin all-wheel drive de 419,900 pesos ¿por qué? porque la EX Pack trae prácticamente todo el equipo pero con el motor chico y ahí quien dice, bueno, yo no necesito un motor tan potente o sea, la verdad es que yo con el motor chico es más que suficiente entonces, pues, tiene un buen precio y la más equipada sin all-wheel drive porque la verdad es que, digo, yo no sé ustedes ¿cuándo fue la última vez que manejaron, por ejemplo, sobre hielo? o sobre, o sea, la verdad es que no le veo mucho caso si algunas marcas lo justifican y sí, tienen razón, de repente el tener all-wheel drive permanente te ayuda a tener un mejor control a altas velocidades que también cuando estamos realmente conduciendo a altas velocidades entonces, la verdad es que no creo que tenga mucho caso finalmente habrá quien lo quiere pues ahí está la opción, ¿no? del all-wheel drive pero la más equipada sin all-wheel drive me parece también que es la más interesante entonces, estarían las versiones de 389,900 a 419,900 las que a mí me parece que son las más interesantes pero está disponible desde 319,900 y con esto, pues, apunta muy directo hacia las japonesas o sea, a Honda CR-V, Nissan X-Trail y, pues, también incluso a su prima hermana que es la Hyundai Tucson oigan, les quiero recordar que en Camarena los invitamos a desafiar el performance de la marca Dodge si ustedes se preguntan, ¿qué es performance? bueno, imagínense llevar en sus viajes a 5 copilotos en un Journey o rendir más de mil kilómetros sin parar en un Attitude ¿qué tal tener una cajuela más grande del mercado que Sol Vision te pueda ofrecer? esto y más es desafiar el performance y los invitamos a que conozcan estos autos en Camarena 8 de Julio y Camarena Las Fuentes aprovechar los planes a 72 meses y un año gratis de seguro Camarena Marcando Tu Vida y también, yo los quiero invitar a que nos escuchen mañana que vamos a estar en Autoestéreo en Camarena Las Fuentes desde las 10 de la mañana a las 12 del día desde ahí vamos a estar transmitiendo mi amigo Sergio y yo el programa el día de mañana y, bueno, les quiero también ahorita voy a empezar a contestar algunos de los mensajes que ya nos están haciendo llegar les quiero recordar nuestro número de Whatsapp 33-1880-7641 manden un Whatsapp ahorita los voy a contestar pero les quiero empezar a platicar del Cruze y yo ya lo había visto en Detroit esta nueva generación del Cruze y desde que lo vi a mí me llamó la atención porque todo el diseño cambia drásticamente se parece mucho al Volt al nuevo Volt que eso es bueno también, o sea el Volt también me parece que es uno de los coches de mejor diseño dentro de la gama de General Motors y el día de ayer fue la presentación oficial de la nueva generación del Chevrolet Cruze y el Cruze su primera generación tenía la meta de ser el coche que trajera un buen número de ventas a General Motors a nivel global de alguna manera lo logró no tuvo el éxito que tuvieron o no ha tenido el éxito que han tenido sus rivales sobre todo los japoneses Corolla, Civic, Sentra incluso los Jetta se ven mucho más por ejemplo que un Cruze sin embargo bueno si ha tenido un buen mercado se vende bien han sido coches pues que son coches buenos a secas o sea porque no destacaban precisamente por un manejo muy deportivo porque el motor se quedaba un poquito corto pero si bueno tenía una propuesta de diseño diferente a mí también el interior de la primera generación me gustaba o sea era un coche que me gustaba tal vez no era mi primera opción si estuviera buscando un coche de ese segmento pero tampoco era de las últimas o sea era como no sé a lo mejor una buena oferta o una buena si una buena oferta comercial pudiera ser una buena opción la primera generación ahora llega la segunda generación y la marca busca recuperar mucho del mercado que siempre tuvo incluso digo no sé si se acuerdan del Cavalier era como este segmento y la marca quiere retomar su parte dentro de este segmento donde por ejemplo incluso el Ford Focus tiene mucho mejor desempeño a nivel de ventas que los coches de la marca de la marca General Motors ¿por qué? porque Ford Focus bueno tiene un manejo excepcional y ha sabido manejar de mejor forma la marca todo el producto como tal entonces bueno llega esta nueva generación va a llegar en cuatro versiones y a mí lo que me gusta mucho es el diseño exterior creo que es no tiene nada que ver con el cruz que ya conocemos anteriormente es un diseño que tiene más que ver con el nuevo Malibu por ejemplo y que utiliza formas es un diseño semi-orgánico por así decirlo porque tiene líneas muy curvas son formas muy orgánicas pero tiene muchos ángulos muy cerrados es decir hay líneas que son muy cerradas y muy marcadas y se mezcla con estas otras formas como voluminosas de la salpicadera etcétera entonces es ahí una mezcla interesante de diseño cambia totalmente se ve se ve mucho mejor que en la generación que va saliendo y el interior también cambia mucho tiene mucho que ver en inspiración de diseño con la generación anterior es decir tiene estos dos tonos que se hicieron clásicos o que empezaron a convertirse en un clásico de Chevrolet con el cruz anterior con el el Sonic también que bueno por ahí quien se haya subido que tenga un Sonic puede ver estos tonos de contraste incluso en el Trax que también tiene interior en dos tonos llegan estos mismos dos tonos al nuevo cruz ya va a tener una pantalla al centro igual las salidas de aire acondicionado a los lados de la pantalla es decir es similar o sea bueno este si se siente más como la evolución del interior actual el diseño exterior es un coche totalmente diferente pero el interior si sigue el lenguaje de diseño de la primera generación y eso está bueno porque a mi me gustaba mucho precisamente el interior o sea me sea interesante de lo más interesante del segmento también otra cosa interesante y que les tengo que contar es que se va a producir o que se produce en la planta de Chevrolet en Ramos Arispe Chihuahua perdón y que integra elementos desde la versión base elementos que a mi me gustan mucho que es por ejemplo Android Auto y Apple CarPlay es decir vas a tener la posibilidad de tener vas a poder tener navegador vas a poder utilizar tu teléfono con Android Auto y Apple CarPlay desde la versión base que les voy a decir más adelante que tan base es el precio porque ahí es donde ya no estamos hablando tanto de una versión base o de un coche de entrada pero bueno el motor también se renueva me parece mucho más interesante y lo podemos comparar con el Golf por ejemplo porque se trata de un motor 1.4 litros turbo con una caja de 6 velocidades que puede ser manual o automática y si para que ustedes le puedan pues depende de lo que ustedes prefieran o sea imagínense si buscan deportividad pues con la manual y con el motor turbo van a tener diversión garantizada con el automático puede que sea un poco más tranquilo pero de todas formas el turbo hace muy bien su trabajo y te va a entregar los 153 caballos de potencia sin importar la altura a la que tú te encuentres esta es una de las ventajas del turbo regresando al escorte del corte les voy a seguir diciendo algo más del equipo cuáles son estas 4 versiones con las que llega cuánto cuestan y bueno pues un poquito más de los colores y demás nuestros teléfonos 3122-4200 3122-4266 y el número whatsapp 33-1880-7641 soy Alonso Maldonado y regresamos con más de Autoestereo Falcino el número ¡Gracias!